Tal vez notaste que cuando salís a trotar o andar en bicicleta, rápidamente te falta el aire y tus pulsaciones cardíacas se disparan por las nubes. Es muy posible que se trate de que necesitas mejorar tu capacidad cardiopulmonar. Vamos a hablar un poquito de eso en este video, pero no estoy solo. Tengo aquí al lado a mi entrenador, el entrenador Will Vargas. ¿Cómo estás, Will? Hola, Colo. ¿Cómo vas? Bien, hablamos un poquito entonces de capacidad cardiorrespiratoria, de qué se trata y, importantísimo, ¿cómo hacemos para mejorarla? Claro que sí. Primero aclarar que la resistencia cardiopulmonar, como la mencionabas, es un poco diferente a la simple resistencia cardiovascular. La resistencia cardiovascular no es otra cosa que la capacidad que tiene el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos para suplirle energía al cuerpo durante un ejercicio, una actividad física prolongada. Y la actividad cardiopulmonar, perdón, cardiorespiratoria, tiene que ver más con el consumo de oxígeno, con la capacidad que tienen tus pulmones de suplir de oxígeno la sangre y a través de la sangre a los músculos. Digamos que están directamente relacionadas, pero no son estrictamente lo mismo. Ok. ¿Cómo sería el proceso entonces este? ¿Por qué nos agitamos y por qué empezamos a respirar cada vez más rápido cuando los ritmos a los que queremos correr o pedalear o hacer un ejercicio son más exigentes? ¿Qué pasa en el caso? La dinámica es sencilla. Nosotros llenamos de oxígeno la sangre cuando esta entra a los pulmones. En ese momento es la capacidad cardiopulmonar la que nos brinda la oportunidad de tener más oxígeno. Si ustedes ven, los deportistas son medidos en varios puntos. Uno de ellos es el consumo de oxígeno. Vemos deportistas de alto rendimiento que llegan hasta 80 litros en su consumo de oxígeno versus una persona sedentaria que está en 40 o incluso menos de litros de consumo de oxígeno. El famoso veo de los máximos sería ese. El veo de los máximos, exacto. Que hace una diferencia súper clara entre un deportista de alto rendimiento versus alguien que no lo es y versus alguien que es totalmente sedentario. Esa capacidad tiene algo de genética y sí mucho entrenamiento. Pero tiene también de genética, es importante reconocerlo. Y la capacidad cardiovascular que mencionabas es la capacidad que tiene después de que el oxígeno entra a los pulmones va por la sangre a través de la hemoglobina a los músculos. Esa capacidad que tenemos nosotros de suplir de oxígeno los músculos es lo que determina nuestro estado físico básicamente. Cuando nosotros hacemos ejercicio y nos agitamos, sencillamente está pasando que nuestros músculos están necesitando más oxígeno y nosotros no somos capaces de suplirlo. Así de sencillo. Ok. El músculo entonces requiere oxígeno, hace ese pedido al cuerpo de alguna forma y el delivery, ¿cómo llega? Llega a través de la sangre y adentro de la sangre están los camioncitos, digamos, que son los que llevan en el oxígeno. La sangre viene a ser como la autopista, las venas son la autopista, las arterias en realidad. Y los camiones que hacen el delivery son los glóbulos, los glóbulos rojos. Exacto. Sí, van a través de los glóbulos rojos por las arterias a los músculos y se devuelven a través del retorno venoso de nuevo a los pulmones por más oxígeno. Digamos, obviamente es un proceso muchísimo más complicado que eso, pero tratamos de hacerlo lo más entendible posible. Ahora bien, el otro día hablábamos de cómo hacer para que la gente entendiera más fácil de qué se trata esto y por qué es tan importante. Y lastimosamente caemos en un tema que, digamos, yo siempre menciono, me parece triste, pero es muy, muy fácil de entender. Es el famoso EPO para los deportistas, que no es otra cosa que, como dijiste tú, los carritos de la hemoglobina, en este caso medidos a través de los hematocritos, aumentarlos en una gran cantidad. Entonces, una persona medianamente entrenada puede aumentar hasta un 25% su capacidad, simplemente con aplicarse esta hormona artificial, aumenta el número de hemoglobina, los hematocritos se van por las nubes y son capaces de transportar muchísimo más oxígeno a través de la sangre a sus músculos. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues que la sangre, esa autopista de la que tú hablas, de las arterias y las venas, pues ya tiene que transportar unos carros enormes y la sangre es espesa y tiene unas complicaciones de salud bastante importantes que no vale la pena tener en realidad, en ningún caso, ni siquiera buscando un título olímpico o un título mundial. Exacto, eso lo ponemos ahí sobre la mesa es el doping, una de las técnicas más utilizadas de doping en las últimas décadas, este EPO, que lo que produce es eso, es un aumento entonces de la capacidad de delivery de oxígeno hacia los músculos y por eso el rendimiento deportivo es mucho mayor. Ahora, sin caer en esa necesidad, también se puede, como dijiste, entrenarlo, se puede hacer de una forma legal y sana. Claro, claro, hacemos la mención del EPO porque digamos que es la manera como la mayoría de la gente con la que yo hablo entiende y sabe y se da cuenta de la importancia y digamos por qué se hace y por qué lo hacen los deportistas. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Sencillamente entrenando, llevando a cabo entrenamientos sin una intensidad muy alta y de una manera progresiva cuando no estamos en un ritmo de entrenamiento habitual, sino que apenas estamos empezando, pues se hace necesario hacerlo de manera progresiva y no hace falta al principio ni meter intervalos, ni intensidades, ni trabajos específicos, simplemente esos trabajos largos en una muy baja intensidad. Ahí se hace muy importante y valga la pena la mención a una de las marcas con las que tú trabajas, el Polar para mí, y hoy en día hay muchas marcas, pero digamos que esa marca particularmente se ha especializado muchísimo antes que existiera el GPS, la especialidad era el trabajo en pulso. No olvidar el trabajo con la banda, el trabajo en pulso, con un pulso bajo y con ritmos bajos. Ya después de haber logrado una capacidad física más o menos aceptable, se puede empezar a pensar en trabajar algo intensidades o de trabajos específicos. Es lo que muchas veces se conoce, se escucha y se lee como la base aeróbica, la famosa base sobre la cual se construye después otras habilidades como la velocidad, por ejemplo. Pero sin esa base aeróbica y por eso es tan importante también correr despacio, no solamente correr es correr rápido, ir a hacer velocidad, hay días donde es necesario hacer velocidad y hay días donde se hace otro tipo de trabajos, se combinan con trabajos de fondo, trabajos más largos, trabajos más a intensidades bajas, a ritmos más suaves y que también tienen una gran, gran importancia, ¿no? Sí, ahí también yo les cuento mucho a mis deportistas una anécdota del equipo olímpico de Finlandia de los 70s, 80s que venía a hacer la preparación general a Bogotá a 2.600 metros sobre el nivel del mar y siempre corrían unas intensidades muy bajitas, corrían arriba de 6 minutos el kilómetro, 6.30, y nuestra selección Colombia corriendo a 4, 4.30 decían, pero estos tipos de dónde salen, por qué los traen, si mire cómo corren de despacio y nosotros cómo corremos de rápido. Y la respuesta del entrenador de Finlandia fue, ¿cuántos campeones olímpicos tienen ustedes y cuántos campeones olímpicos tenemos nosotros? Desde ese momento ellos empezaron, hoy en día esos deportistas son entrenadores, uno de ellos fue mi entrenador Germán Aranda, y lo repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque es absolutamente necesario saber correr despacio. Y yo creo que es más difícil que aprender a correr rápido. De niños a uno le dicen a correr y sale a correr rápido, es lo que uno siempre piensa. No le enseñan a uno nunca jamás, en ningún momento de la vida, salvo cuando empieza a entrenar a correr despacio. Claro, es un entrenamiento súper importante y como siempre digo, cuando se habla de entrenamientos de calidad normalmente en el ambiente del running o de los entrenamientos del triatlón o del ciclismo inclusive, se habla generalmente solo de los entrenamientos de velocidad o fraccionados, y yo siempre digo que para mí también son entrenamientos de calidad, los entrenamientos suaves a ritmos constantes, porque justamente hay que hacerlos de esa forma, y si no se rompe esa calidad de la cual hay que hacerlo en ese ritmo y se va, tampoco sirve, no es lo de la victoria. Ahí viste el ejemplo perfecto. Hablaste también de entrenamientos en altura y de cómo esto puede modificar algunos factores en el cuerpo, pero de eso vamos a hablar en otro video, si te parece, más adelante. Te voy a convocar, vamos a hacer una serie de videos acá con el entrenador, con Will, ¿te parece bien? Claro que sí, cuando necesites. Dale, por ahí semanalmente vamos a hacer videos, y recuerden esto, o sea, Will es entrenador, es mi entrenador, me entrena a distancia, con lo cual está entrenando a gente en todo el mundo, no importa en el lugar del mundo, en el pueblito, en la ciudad, en el país donde estés, Will entrena, ahí tienen las redes sociales que les voy a dejar ahí abajo para que se puedan contactar, y si no también en alguna web, ¿no? Mail, ¿cómo sería esto, Will? Sí, vía email a coach.goodwillrunners.net, o mis redes en casi todas, en todas, perdón, aparezco como patacoach. Dale, perfecto. Y estaría obviamente también solucionando inquietudes, preguntas, y atentos a lo que necesiten o a lo que necesites tú también a través de tu canal. Te complemento entonces para armar la sección fija, hoy vamos hablando de temas de entrenamiento, ¿vale? Claro que sí, firmes. Por lo tanto, también recuerden a los que quieran dejar temas para los próximos videos, aquí en la caja de comentario pueden dejar sus inquietudes para que las tratemos con Will en los próximos videos. Por ahora, si hay mucho por seguir hablando, pero no quiero abrumar con esto para que no se ponga demasiado técnico, creo que ya está entendido el tema de la importancia de entrenar la parte cardiovascular, de hacer cardio, de hacer estos entrenamientos a bajos ritmos que producen adaptaciones en el cuerpo para después poder seguir progresando, si es que uno quiere seguir progresando en los deportes. Muchas gracias por su tiempo, por su sabiduría, y nos volvemos a encontrar en el próximo video en estos días. Dale. Gracias a ti, patacón. Un abrazo. Recuerden a los que aún no se suscribieron al canal, de este lado les dejo el botón para que lo hagan, también tengan presente dejar activa la campana de notificaciones para que así se les avise cada vez que hay material nuevo publicado, y de este lado les dejo otro video para que vayan viendo mientras esperamos al próximo, yo creo que va a ser poquito tiempo nada más. Abrazo de Finisher para todos.